¡Dios santo, él aún está vivo! ¡Él aún vive! Transgen, los genes de la muerte. ¿Cuántos santo ni hubo? Hubo cuatro. ¡No se lo diré a nadie! ¡Déjeme salir! Dime lo que hiciste. Dime cómo lo hiciste. Quiero terminar lo que tú empezaste. Debes ir allí ahora mismo y acabar con el experimento. Si sigues con él, ¿quién sabe en qué podría convertirse? Transgen, los genes de la muerte. Amanda jamás se vendía ante nada, ¿verdad? Nunca lo hubiera dejado. Ya fuera un dulce sueño o una pesadilla. Fue un error. ¡Me envió a ti a destruirlo! Si tu madre consiguió ese milagro, ¿crees de verdad que querría destruirlo? ¡Auxilio! ¿Y tú te llamas científico? ¿Un brillante científico? ¡Conecta la maldita energía! Es parte de tu corazón, de tu cerebro, de tu alma y de tu imaginación. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sinni, cógete fuerte de mi mano! ¡Oh, Dios mío! Transgen, los genes de la muerte. No todos somos las mismas criaturas bajo la piel.